bueno moteros hoy vamos a instalar lo que es la cámara oculata ya la hemos limpiado hemos limpiado toda la zona del motor así que vamos a hacerlo paso a paso por si tienes que hacerlo tú mismo así que comenzamos bueno chicos hemos limpiado lo que son las válvulas la base le hemos quitado la grasa ya hicimos la cámara ahora vamos a instalarla también tenemos lo que es la empacadura ya la empacadura le hemos echado el pegamento listo para montar la parte más difícil es instalar la cámara pasarle lo que es el patín y la cadena ahí no ahí la tengo ok voy bajando perfecto ahí encajó vamos a colocar estos tornillos número 10 pero no lo vamos a apretar sólo para que nos sirva de guía ok vamos a ponerle sus arandelas y sus tuercas bueno una vez que ajustamos las tuercas sólo ajustar vamos a hacer el apriete en torque 2.5 kilos, luego 3.5 kilos, luego 4.5 kilos, después 50 grados más 50 grados como indica el manual, vamos a apretar de la siguiente manera, desde adentro hacia afuera en forma espiral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, esa es la forma que indica el manual. Ahora vamos a hacer el apriete angular, con el torquímetro angular lo ponemos en 0, tenemos que llegarlo a 50 grados, así va a ser en todos los tornillos, vamos a apretar 50 grados a cada tornillo y luego volver a apretar los 50 grados más para terminar, ahí están los 50 grados. Ahora vamos por el número 2, volvemos a poner en 0, listo, listo. Bueno, hemos finalizado chicos con los 50 grados que nos exige el manual, después de los primeros torques 2.5, 3.5, 4.5 la tercera fase, la cuarta es 50 grados en forma de espiral del 1 al 8 y después 50 grados más, bueno esa es la forma de hacer el apriete, así para que lo tengan en cuenta y lo puedan hacer ustedes mismos, es muy importante estos pasos para no tener problemas de fuga de aceite o de agua, así que bueno chicos eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.